Con fines de promover el turismo internacional hacia Huamantla, viajé a este pueblo mágico de Tlaxcala para grabar un pequeño video que ya he publicado en mis redes sociales. Cuando lo hice, me hospedé en uno de los hoteles más bonitos que podemos encontrar en esta región del país, con pasado histórico. Yo hoy quiero que me acompañes a conocerlo, porque hay destinos que guardan secretos y la posibilidad de vivir experiencias únicas. Hacienda Soltepec es uno de ellos, gracias a su fantástica combinación entre el pasado y presente, considerando las miles de historias que sus muros podrían contar, remontándose a la época dorada de las haciendas. Esta es mi experiencia por el Hotel Boutique Hacienda Soltepec en Huamantla, Tlaxcala. Hola, ¿qué tal Andaregos? Llegó el momento de conocer uno de los hoteles más hermosos de todo el estado de Tlaxcala y esa es la Hacienda Soltepec. Huamantla es uno de los dos pueblos mágicos del estado de Tlaxcala, ubicado a una hora de la ciudad de Puebla y a dos horas de Ciudad de México, y este hotel está a solo 15 minutos del centro del pueblo en auto. Aunque sus orígenes se remontan a finales del siglo XVI, la historia de esta hermosa hacienda tlaxcalteca se centra en las décadas finales del siglo XIX, en medio de la época porfirista, misma en que fue edificada su bella y característica fachada. La hacienda pulquera de San Francisco Soltepec se colocaba dentro de las grandes productoras de esta bebida antlaxcala, pero el drama de la Revolución Mexicana cambiaría por completo el giro de este lugar, convirtiéndolo en los años 30's en la sede de la primera escuela normal rural del estado. Al llegar te espera un pequeño pero bello patio adornado con muchas flores. Hay una fuente en el centro que te relaja y te invita a sentarte en los sillones a leer un libro o a convivir en la mesa, o tal vez como yo, esperando el sobre con la primera actividad contratada. Esta hacienda no solamente es un hotel, también hay club de golf, hay muchas albercas, cancha de tenis, cancha de fútbol, multiusos, pero algo verdaderamente extraordinario es que aquí atrás se hacen los famosísimos paseos en globo. Yo lo hice durante la reactivación económica de la pandemia, donde se podían hacer las actividades turísticas, pero con el uso de cubrebocas. Todos los vuelos son en la madrugada y dependen mucho de las condiciones del clima. Me ha llegado a pasar que se pueden cancelar y claro, siempre te devuelven el dinero. Pero en una mañana tan hermosa como hoy, sí nos toca volar. Para ello, a través de un quemador, se calienta y se atrapa el aire, y este al ser menos denso que el frío del exterior, hace que el globo se eleve. Sé que tu primera reacción será de qué miedo y lo entiendo, pero esta fue mi quinta vez que lo he hecho y nunca he tenido una mala experiencia. En cuanto a los precios, puede variar mucho, pero rondan de los $1,800 a $3,000 pesos por persona. Yo contraté un paquete romántico, ya que durante este viaje, le pedí a mi novia que fuera mi novia. En otro vuelo que hice aquí mismo, supe que se le llama vuelo entre volcanes, ya que puedes ver si el clima lo permite, el pico de Orizaba o el volcán La Malinche, lugar donde puedes llegar hasta su cima. El Parque Nacional La Malinche es una de las diez cimas más altas de México, yo siempre disfruto mucho caminar por aquí. Y hasta me ha tocado ver nieve, te recomiendo visitarla con guía, aquí te dejo los datos de mi amigo David Huerta. Desde el Hotel Hacienda Soltepec, puedes hacer ascensos al Parque Nacional La Malinche, ya tengo muchos videos de estas experiencias en mi canal de YouTube. Pues bueno, ahora es tiempo de conocer uno de los sitios más antiguos de esta hacienda. Estoy leyendo que algunas de estas paredes tienen más de 200 años y la fachada tiene 100 años, o sea, primero se construyó esta parte y posteriormente la fachada. Pues ya me encuentro dentro de una de las tantas habitaciones que tiene la hacienda Soltepec. Esta es considerada como temática, junto con otras más, y son llamadas así porque dentro de ellas la decoración tiene que ver con el nombre de la habitación. Aquí por ejemplo estamos viendo a un tlachiquero que es la persona encargada de sacar el aguamiel del maguey. Aquí también está el volcán La Malinche, aunque muchos me he dado cuenta que aquí prefieren llamarle La Malinche. Y bueno, así está toda la habitación como podemos ver, aunque la mejor de todas es la habitación Master Suite o llamada María Félix, ya que aquí se hospedó cuando grababa la película La Escondida junto a Pedro Armendariz. Esta película la pueden ver ustedes en Amazon Prime, es de mis favoritas de la época del cine de oro, me gustó muchísimo. Y fue, le dieron este nombre porque cuando María Félix estaba aquí grabando una película, ella se hospedó en esta habitación que era de los dueños, y en honor a ella, pues ya lleva su nombre. Después de ver el área de las habitaciones, nos vamos caminando hacia una nueva sección, que es donde está la casa club con gimnasio, canchas deportivas y campo de golf, y con terrenos y casas en venta. Actualmente se han ocupado mucho por los trabajadores de la planta de Audi, que se encuentra a menos de 30 minutos de aquí. Pues ahora junto a la hacienda, o mejor dicho, en la misma hacienda, David, nuestro guía, nos va a llevar a conocer el Museo del Pulque. Buenas tardes, bienvenidos al Museo del Pulque, donde fue el tinacal de la hacienda. Esta hacienda fue pulquera, y aquí se firmó la película de Pedro Armendariz con María Félix, La Dichosa Escondida. Pedro Armendariz era el tlachiquero, el encargado en este espacio que eran los tinacales, y María Félix iba a vender su pulquito a la estación del tren. ¿Qué son los tinacales? Los tinacales son estos grandes espacios donde se hacía el pulque, y en los tinacales había tres tinas de madera, las encargadas en hacer pulque en cantidades. Tenía sus horas el pulque porque el aguamiel se fermenta en 12 horas. Eso es la base para hacer un buen pulque. Hay pulques que son malos, que son de pastilla, que son de agua, pero esos ya son pulques bautizados o pulques de cargada. Cuando un pulque es bueno debe de ser de aguamiel. Así se tomaba anteriormente los señores de edad, se agarraban de ajarra como la que está allá, mire. Tiene su oración el pulque. Pulque bendito, dulce tormento, que haces afuera, vamos pa' adentro. El pulque se mide de esta manera. Es arriba, abajo, al centro y pa' adentro. ¿Qué está uno haciendo con el carro y el pulque? ¿Estamos bendiciéndolo o persinando al pulque? El pulque es una bebida alcohólica tradicional mexicana obtenida mediante la fermentación del aguamiel, que es el jugo extraído del corazón o piña del maguey. Es conocido por su sabor ligeramente viscoso y ligeramente ácido. En México se tomaba mucho, hasta que llegó la industria de la cerveza y empezó a calumniarlo y a desprestigiarlo. Y poco a poco la gente mejor tomaría cerveza. Hoy se está rescatando esta cultura del pulque. Recolectar el aguamiel del maguey y sus instrumentos, que es el acocote y el raspador, que ustedes lo conocen. Yo lo conozco el náhuatl por el ocascle o el amazcal. El acocote, su función es extraer el aguamiel del maguey y el cuerno o la llave del toro va hacia el maguey y hay que jalarlo. Una vez que esté adentro del aguamiel, se tapa con el dedito para que no se regrese y sea depositado a lo que son las castañas, las que el burrito carga. Esto es un trabajo de un clachiquero. El burrito, las castañas, la persona y su acocote. El acocote original fue de calabaza. El calabazo. Esto es un acocote original. Y después, esto es un acocote, pues se le puede decir artesanal porque es hecho de madera y este no porque este es de una fruta. provisional, más rápido, la Coca-Cola. Este no se desbarata, este no pesa y se puede guardar en cualquier parte. El raspador es la vida del maguey. Una vez que se le saca el aguamiel del maguey, se le da una pequeña raspada para que vuelva a brotar nuevo aguamiel, porque si no raspa, no sale aguamiel. Una soltepe les ofrece calidad, no cantidad y espero que se haya llevado una bonita, un gusto muy sabroso. Después de una grandiosa explicación del señor Juan Miguel Hernández y de tomarnos unos ricos pulques, no nos podíamos ir sin tomarnos varias fotos. Aquí hay algunos sitios y accesorios para caracterizarte y sentirte en la época de la revolución cuando más se tomaba pulque. Este hotel hacienda también tiene restaurante donde cocina barbacoa los fines de semana y puedes pedir a la carta, distintas opciones o bien irte por el buffet. Los desayunos si los hice aquí, ya la comida y cena, pues ya me agarraron en el centro del pueblo. Pues ya me puse mi traje de baño, es momento de conocer la alberca, la cual por cierto está aclimatizada, así que así no vamos a sufrir del frío. En esta hacienda también se ofrecen obras de teatro, pero con títeres, y es que Guamantla es el lugar donde se encuentra el Museo Nacional del Títere, que también te aconsejo visitarlo. Los títeres son muñecos o marionetas manipulados para representar historias o escenificaciones. Se utilizan en el teatro de títeres o marionetas, donde un titiritero controla los movimientos de los personajes para contar una historia. Los títeres pueden ser de diferentes tipos, como de guante, de hilos, de varilla, entre otros, y han sido una forma popular de entretenimiento y narración de cuentos en diversas culturas. Para mí significa ser algo muy noble, un trabajo donde es muy redituable en cuanto a que la gente se va justosa de ver nuestro trabajo, de que desarrolle esa sensibilidad que había antes. Anteriormente había mucha sensibilidad, entonces nosotros, como titiriteros o yo especialmente como titiritero, veo esa sensibilidad, esa sensibilidad de la gente a través de los muñecos cuando se divierten sanamente sin utilizar otro tipo de cuestiones como actualmente que utilizan, por ejemplo, ya cosas electrónicas. No, no se necesita algo muy sofisticado para poderse divertir. Eso a mí me satisface. Eso es una de las satisfacciones que yo tengo como titiritero. Es lo que significa para mí llevar la alegría a través de algo muy sencillo y muy simple, pero muy rico. Sé que este no ha sido el video más estructurado, pero es que literalmente solo vine a grabar un video de 3 minutos mostrando todo lo que puedes hacer en el pueblo, con un enfoque internacional. Pero al regresar me di cuenta que había grabado tanto que pude hacer un video corto sobre esta hacienda. Pero bueno, aquí te dejo el resultado final de ese video de 3 minutos. Con esto me despido, un fuerte abrazo y que tus viajes se hagan realidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!